Yo no me rindo, voy pa'lante, hey Si muero, muero de rapero, yo Yo acostumbrado a estos farsantes, hey Que no apoyan por ser sincero, caballero, pero Yo siempre seré el mismo de antes, hey No me van a cambiar los ceros, no Me iba a sonar en tus parlantes Yo cabecearé desde el cielo Más orgullosa por el hijo que ha traído al mundo Porque ser rap no hace daño